Guti ha vuelto a recomendar o a pedir un fichaje para el Real Madrid y es el de Cavarazgelia que como ya sabemos es un jugador que ha estado sonando mucho en los últimos días para el Real Madrid y Guti está haciendo bastante énfasis en este jugador, ya sabemos que está en Dazón y demás y cada vez que le preguntan por este jugador dice que debería ser fichado por el Real Madrid ya que es un jugador de talla mundial y que al fin y al cabo está dando un rendimiento brutal en el Nápoles y siendo una de las piezas más importantes y por las que el Nápoles podría ganar la Serie A un jugador que sin lugar a dudas ha sido una de las revoluciones de esta temporada uno de los jugadores con más potencial a día de hoy y un jugador que ya sabemos que tiene contrato hasta 2027 y el Nápoles no es un equipo que suele vender nada fácil, también hay bastantes complicaciones ya que juegan la misma banda que Vinicius así que el Real Madrid se debería plantear bastante bien su fichaje y para ver en qué posición se usaría, también puede jugar por banda derecha y habrá que ver si el Real Madrid decide ficharlo o no